Si eres un verdadero geek tecnológico como nosotros, seguramente ya sabes que es el CES en Las Vegas, la feria de tecnología de consumo más grande del mundo. El Consumer Electronics Show cumple medio siglo este año, 2017. Por cierto, Tips & Chips celebra su primer aniversario en esta emisión. Así que checa estos tips para disfrutar esta feria tecnológica como debe ser. ¿A quién le interesa y quién puede asistir al CES? Por un lado, a miles de marcas, desarrolladores y entusiastas que buscan promover nuevos productos, tendencias e innovación sobre las diferentes industrias que engloban la tecnología de consumo. Es decir, prácticamente cualquier tema de la vida cotidiana. Por otro lado, a personas con necesidades de soluciones para negocios o proyectos, en busca de proveedores y socios comerciales. Y por último, los medios de comunicación especializados, como es el caso de Uno Cero, que tienen la gran oportunidad de difundir esta experiencia. Para que se den una idea, estamos hablando de más de 3.800 expositores, 165.000 asistentes de 150 países en un área de 230.000 metros cuadrados. Las Vegas es una ciudad turística y relativamente barata. Pero con el dólar arriba de 20 pesos, hay que saber moverle. Nunca me había encontrado una moneda de health dollar, ¿eh? De 50 centavos. Voy a desfalcar a los casinos. Ya sabes que el CES se celebra en enero, así que tienes el tiempo suficiente para planearlo y ubicarte en alguna de las categorías anteriores. Lo primero que tienes que hacer es registrarte en la página para asegurar tu acceso a la feria. El ingreso cuesta 100 dólares, pero si lo haces de último momento, podrías pagar hasta 300 o más. Lo siguiente es reservar avión y hotel en Las Vegas. Revisa bien en CES.tech para buscar promociones. O bien, busca paquetes en las agencias de viajes en línea más reconocidas. Cuando pensamos en Las Vegas, nos imaginamos despilfarro y excentricidades. Pero en realidad, hay muchas opciones para hacer un viaje relativamente económico. Te recomendamos apartar suficiente espacio en tu maleta, pues la ciudad es famosa por las ofertas de sus outlets y también reservar al menos unos 50 dólares para que no te quedes con las ganas de jugar en algún casino. Aprovecha los shuttles que te llevan a los hoteles y no temas caminar. Lleva siempre algo de fruta y vete bien abrigado, pues te puede tocar algo de frío por estas fechas. Y ya estando en el centro de convenciones, te darás cuenta de la magnitud de este evento. El área es enorme, hay cientos de stands y cientos de miles de personas que como tú, quieren verlo todo. La verdad es que no se puede ver todo, pero dije todo. No lleves maletas al CES. Una, porque vas a caminar todo el día. Y la otra, por cuestiones de seguridad. Además, recuerda que no es una feria de venta al público. Es más bien un escaparate de negocios o una vitrina para conocer y darse a conocer. Así que una backpack ligera es más que suficiente. Ahora, al ser un evento tan grande, por supuesto, que hay muchos stands de cases, adaptadores, audífonos, accesorios, componentes y chucherías que ya conoces o puedes encontrar en cualquier otro lugar. Esos, sáltatelos y dedícale poco tiempo a los de marcas o corporativos grandes. Que sí, generalmente invierten mucho en sus stands, pero los anuncios y lanzamientos importantes los suelen hacer en eventos individuales durante el año. Por cierto, Apple nunca ha tenido presencia en el CES. Y otras marcas de renombre como Microsoft o IBM ya no participan porque se basan en una agenda propia de lanzamientos. Te recordamos descargar la aplicación del CES para saber exactamente la ubicación de los stands o marcas que te interesan y no perder tiempo. Como verás, el centro de convenciones se divide por temáticas. Eso facilitará tu recorrido por los incontables pasillos. Muchos clichés de la ciudad son ciertos. Aún así, Las Vegas puede llegar a ser un lugar muy divertido. ¿Sabías que la ciudad de Las Vegas es uno de los puntos más visibles desde el espacio por la cantidad de luz que emite? Basta con caminar por el Strip para darse cuenta de ello. Como dato cultural, toda su energía eléctrica proviene de la presa Hoover. Se trata de una ciudad moderna y tecnológica. Por ejemplo, entre los proyectos en puerta está un acuerdo con Audi cuyos modelos 2017 se podrán sincronizar con los semáforos para obtener información precisa sobre el tráfico y los trayectos. Lo más recomendable es caminar, pero puedes aprovechar las tarifas relativamente económicas de los shuttles o en particular uno de estos autobuses de dos pisos que cobran 5 dólares por todo el día. Pero si ya estás en Las Vegas, tienes que conocer la ciudad. No es precisamente un lugar cultural, pero sí es toda una experiencia. ¡Vámonos! Una de las atracciones más llamativas a un precio razonable es el High Roller, la rueda de la fortuna más grande del mundo para disfrutar una experiencia tecnológica desde las alturas. Y hablando de vistas impresionantes, valen mucho la pena los tours en helicóptero por el Gran Cañón. No son tan económicos, pero sin duda es parte del atractivo histórico. No olvides visitar las fuentes del Belayo, tomarte tu selfie en el emblemático letrero de Bienvenida de la Ciudad y asistir a algún show. Hay cientos para escoger y basta con buscar en cualquier guía online para conseguir boletos. Entre los más reconocidos son Cirque du Soleil O y Le Ref. Contrario a lo que muchos piensan, la prostitución es ilegal en Las Vegas. Evita problemas y no llames a los números de los volantes que seguramente te darán en la calle. Muchas gracias por ver este Tips and Chips. Nos vemos el próximo miércoles ya en la emisión número 53. Gracias a ustedes. Cumplimos ya un año de Hashtag TNC. Y también muchísimas gracias al productor Ricardo Ortiz que ahí está. Así que ya saben qué hacer con el video. Compártenlo, danle like y comenten y pásenla muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Extra tip. Para estar bebiendo toda la noche de una manera muy barata, se empieza a conseguir una máquina de tragamonedas, que ya no tragamonedas, de estas jackpots de un centavo. Entonces, tú metiste tu billete de 10 dólares, y ahí está, sumando toda la noche de a centavo, y viene la coctelera, cocktails, cocktails, cocktails. Y le pides una cerveza, un whisky, lo que tú quieras, y ya cuando venga ella, le das un dólar. Y sigues jugando, y otra vez viene, cocktails, cocktails, otro dollacito, y te dan otra bebida. Y así te vas, y puedes estar bebe que bebe toda la noche.